Es que me enfogono, conectame ahí con mi invitado de esta tarde. Quiero hablar de cine, quiero hablar con un joven talento cubano, actor muy querido, uno de los chicos actores residentes de Miami que más trabaja, que siempre está en todos los proyectos, que siempre está haciendo teatro, que siempre está muy activo y también uno de los jóvenes cubanos que defiende la libertad de Cuba. Desde cada proyecto que tiene, desde cada escenario donde se para, desde cada premiación, desde cada tarima en donde puede presentarse, siempre también lleva consigo el deseo de la libertad de Cuba. Bienvenido a Hola Otra Hola, Héctor Medina. ¿Cómo tú estás? Oye, gracias, tremenda presentación, qué contento. No, pero es la verdad, Héctor, si fuera mentira te la hago de otra manera. Oye, gracias por brindarnos tu espacio para promocionar la película, ¿verdad? No, para mí es un gusto. Me dio mucha alegría cuando me escribiste personalmente por el internet. Yo dije, coño, qué es esto tan bonito. Para mí es un gusto poder promocionar el trabajo que hacemos en la comunidad, que hacen nuestros actores, que haces tú, porque además eres un muchacho que eres muy activo, trabajando todo el tiempo. No, no paras, Héctor. ¿Qué tiempo te llevas en Miami? Yo llevo ya casi cinco años. Estoy por ahí. ¿Y cuántas cosas has hecho? Porque tú has estado en los plantados, has estado en los cortos del hilo Vilaplana, has estado en Amparo, estuviste en todos los grandes proyectos, en todo lo que suena. ¿Estás tú? Bueno, ahí trato de estar ahí mezclado, ahí donde está ocurriendo algo. A veces cuesta mucho trabajo, sobre todo este año, pero uno no puede dejar que se mueran las ilusiones, los sueños. A veces yo ahora mismo no sé qué va a pasar con mi vida y sin embargo ahora están muchas personas que no quiero chismear ahora, pero ahora mismo aquí en mi casa va a ocurrir un ensayo general y el sábado vamos a firmar algo aquí en la casa que ya tendrás la primicia. Nuevos proyectos. Ves que siempre estás en algo, siempre estás en algo. ¿Cómo se llama la película que estás promocionando ahora, que es lo último, el último bebé que salió del horno? Bueno, la película se llama El Último Balsero. Aquí atrás tengo el cartel que lo puse esta mañana y preparé este pequeño set porque tu programa lo mereces. Fíjate, me puse cookie y todo para tu programa. Oye, te ves lindo. Hasta te quería piropiar, pero bueno. Este es el cartel de la película. Se llama El Último Balsero y la están poniendo ahora mismo en el Tower of Sears en Miami. ¿En la calle 8? En la calle 8. Siempre quise que estuviera ahí la película. Cuando pusimos la película en el Miami International Film Festival, estaba programada, pero se clausuró el festival por el tema de la pandemia. Y entonces ahora ya tenemos este desquite. ¿Y de qué va la película? Cuéntanos un poquito de qué va tu personaje. Cuéntanos un poco para que la gente vaya al cine. Caballero, en el Tower, ahí en la 8, al lado del Parque El Dominó, ahí están poniendo El Último Balsero. Eso es cine de nosotros, de nuestra comunidad, con nuestra gente. Tenemos que apoyar eso, por favor. Así mismo. Para comprar las entradas vayan al Tower of Sears en Miami.com y ahí buscan la película y hay varias tandas. Pueden seleccionar este viernes. Vamos a estar ahí, el crew de la película entero para hablar un poquito más de público. ¿El viernes? ¿Mañana? Sí, este viernes. Este viernes vamos a estar allí. Bueno, la película trata de un joven Balsero que se encamina para acá en la búsqueda de lo último que le queda, que es como su papá. Bueno, y este último Balsero es, casualmente, es un profesor, fue profesor de filosofía de la universidad. Y entonces cuando llega acá es ese choque de realidades y empiezan a acontecer cosas y a aparecer personajes peculiares. Y bueno, ya no cuento más. Ok, ok. Pero ha salido una película bonita, de verdad. Yo estoy súper agradecido. No es un clásico del cine, pero es una película que se puede ir a disfrutar y se puede ver dos y tres veces. Tiene una música excelente de Harold López Nusa. También tenemos a Sima Fon en la película. Este cartel, precioso cartel, que se hizo en el taller de celigrafía de La Habana, donde históricamente se hacen casi todos los carteles de la película, el diseñador es Raupa, uno de los mejores de Cuba, que yo lo adoro, nos dio este cartel. La película se hizo con mucho aporte, la verdad. Empezaron a aparecer amigos y gente con ganas de hacer y así es que tenemos esta película ahora mismo. ¿Y la película, tú tienes que ver con la producción de la película o tú solamente eres actor? A ver, yo soy actor de la película, pero no tengo crédito de productor, pero yo... Una manera de producir es no cobrando lo que uno debe de cobrar por su trabajo o convocando amigos. Ayudando, cargando cable. No solo actores, sino amigos que uno tiene. Por ejemplo, una amiga mía nos ayudó con la lancha en las primeras escenas. Así, por ahí fueron... Como quien dice, soy productor. Ahora mismo en esto que estamos haciendo acá en la casa, yo estoy poniendo mi casa, o sea, mi esposa y yo estamos poniendo nuestra casa, estamos buscando contactos por ahí de técnicos y lo que sea. Eso es como quien dice un productor, un productor sin dinero. La gente en Cuba, y a mí me gusta, me encanta hablar, poder hablar contigo de esto, porque tú eres ejemplo de la última generación de cubanos que ha llegado a Miami, que no ha dicho me voy a dedicar a otra cosa, que no ha renunciado a su vocación. Cuando tú oyes decir que Miami es el cementerio de los artistas cubanos y tú con tantas cosas que logras hacer y muchas otras que vas a lograr hacer, ¿cómo sientes eso? Mira, el artista para mí no es una persona famosa o popular. El artista es una persona que disfruta de la belleza y de la expresión. El artista verdadero no hace las cosas esperando algo a cambio, solo se expresa y comparte la belleza del arte. Hay muchos artistas que ahora mismo no están trabajando, pero esas personas a lo mejor hacen la comida un poquito diferente a los demás o disfrutan de un libro o disfrutan de las pequeñas cosas de la vida porque tienen la sensibilidad del arte dentro. O sea, no hay ninguna rueda de artistas, hay oportunidades y no hay, hay personas que se rinden, pero no sé, el artista, para ser artista tienes que despertarte todos los días, te despiertas por la mañana y tienes que ganártelo. No es que ya tú hiciste una cosa hace mucho tiempo y sigues siendo artista. Para mí personalmente, tú tienes que despertarte todos los días y ganártelo. Eso para mí es un artista. Y tienes que siempre buscar crecer como artista. Claro, sí, y apoyar a los amigos también. Más allá de la ciudad en la que vivas. Cuando uno ayuda mucho también le surgen cosas a uno. Mira, esta película del último Barcero, este corto que vamos a firmar ahora en la casa, está sucediendo gracias a muchas amistades que yo he colaborado con ellos y ahora están respondiendo también. O sea, nos mantenemos, yo creo que estamos en una batalla ahí constante, sobre todo yo, de que no quiero que me pase. Yo me lo he tomado personalmente porque siempre te dicen eso, la rueda de los artistas te va a pasar por encima. Y yo pienso que si de alguna forma yo fallo, muchas personas se van a desilusionar y yo no quiero que eso pase. Yo sigo fajado ahí, sobre todo por mis amigos. Oye, grande Héctor Medina. Mira, te tengo que preguntar, ¿viste lo de Brocelianda? ¿La conocías? Sí, la conocía, sí. Qué impresionante. Y fue muy duro, fue muy duro. Yo sabía que me ibas a preguntar. Sí, la comunidad de actores cubanos está muy dolida, está muy, 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 muy impactada. Sí, fue algo que no esperábamos. Y me duele mucho porque sé que ahora mismo muchos amigos también que yo conozco, mucha gente querida la está sufriendo mucho, como Carlos Díaz, por ejemplo, como Noje, mucha gente en Cuba. Y aquí también fue un sorpresón. Sí, y fue un ser de luz, todo el que la conoció siempre dice que tenía una sonrisa, una muy buena onda, muy buena energía, entregada a los demás. Mira, hoy mismo es que desde ayer yo no he parado de pensarla y de ponerle ahí sus velitas. Y mira, yo me quedo con este recuerdo de ella. Yo recuerdo un cumpleaños de Carlos Díaz, que siempre lo celebramos ahí en el teatro, en el trianón. Y hubo un momento tan lindo que eso no es ni una obra de teatro ni una película. Eso solo unos pocos lo pudimos presenciar y fue lindísimo. Fue una batalla de boleros entre Doima Dios en un lado y Bruselianda en el otro. Y eso fue para no acabar. Tú decías, ya, ya, es que no pueden sacar, no tienen de dónde sacar. Y seguían, y seguían. Y cada vez uno aplaudía, lloraba más y se reía. Para mí, yo me quedo con esa Bruselianda. Está bien. Que descanse en paz y qué bueno que todos sus amigos encuentren la paz necesaria. Y usted, usted que me ve, encuentre la película El Último Balsero en la calle 8. Vaya para allá, vamos a apoyar nuestro cine. Vamos a apoyar a nuestros actores. Vamos a apoyar a nuestra comunidad. Y vamos a ir para el teatro. ¿Dónde puede la gente comprar las entradas? Repítelo, Héctor, please. A ver, las entradas se pueden comprar en towershattermiami.com. Y si no, puedes ir personalmente. A veces que se llenan, se compran todas las entradas. Y sin embargo, vas al cine. Y ahí sí. Y hay gente que no pudo ir por X motivos. Así que vayan, vayan al cine para que nosotros podamos seguir haciendo películas, caballeros, de nuestra comunidad, de nuestra autoría. Apóyenlo. Seguro que sí. Toda la gente que está conectada ahora mismo, que somos veintipico mil, va para allá. Toda esa gente, este fin de semana, al Trianón, a ver, digo, al Tower, a ver el último al Cero. Al Trianón, ojalá. Y al Trianón, al Trianón, digo yo. Oye, por eso yo me puse contento, porque yo dije, coño, qué oportunidad tan grande. Yo siempre veo programas, yo digo, con tanta gente conectada. Este es el programa número uno a Ceres. Oye, gracias, te quiero. Mira, espérate, ponme ahí música de pregunta difícil para terminar. Ay, Dios mío. Política, no me voy. Hector, tu familia, ¿cómo está? Mi familia está bien, gracias a Dios. Mi nene estuvo hace poquito enfermita, con un catarrito, pero ya está bien. Y mi familia en Cuba también está muy bien. Oye, me alegro mucho. Eso me tranquiliza mucho también. Eso a uno le da mucha fuerza. Yo sé. Porque a veces yo, por ejemplo, no tengo la oportunidad de ayudar tanto como quisiera a mis familiares allá en Cuba, pero gracias a Dios ellos se las apañan ahí y están bien y contentos, que es lo que les falta. Ahí tengo dos sobrinitos allá que ponen la casa de Cuba, la viran al revés y eso es bueno también. Oye, no hay preguntas difíciles para ti porque tú vas siempre de frente por la vida. Así que tranquilo. Un abrazo, querido Héctor. Un abrazo. Te quiero mucho, Ale. Gracias por la oportunidad. Y todo el mundo va a ver el último balsero este fin de semana. Héctor Medina en Hola Otra Hola. Gracias, papá.